Una intervención muy novedosa. Han logrado hacer en el mismo acto quirúrgico dos intervenciones. Por un lado, en la arteria carotida, que se había obstruido, una arteria que riega todo el cerebro, importantísimo que se ve, estaba obstruida por bien. Colocaron un stent a través de la ingle, llegaron al stent y lo colocaron. Y luego, por otro lado, también, y en el mismo acto quirúrgico y sin parar el corazón, han logrado colocar dos bypass aortocoronarios, de la arteria aorta a la coronaria, para que, había un problema también de riego, ¿no?, en esas arterias coronarias, y otra vez han logrado que llegara sangre y no tuviera problemas el paciente. Por lo tanto, en una misma intervención quirúrgica, dos actos quirúrgicos y sin parar el corazón. Y ahora se preguntarán, ¿y el paciente cómo está? Pues está feliz de la vida, Juan Antonio. Y vinieron y me dijeron que la operación había llegado a la conclusión de que la harían al mismo tiempo las dos. Que tenían un quirófano, que eso se podía hacer, que tenía incorporado a TAC, que tenía un montón de adelantos y que se podía hacer eso. Y de esa manera, pues no me agredirían, digamos así, el cuerpo dos veces en las operaciones. Pues estaba ahí tan encantado. Evita, además, riesgos, número de intervenciones. Bueno, vamos a ir al detalle de esta información con el doctor José Anastasio Montero, el mejor del mundo entero, que es jefe de servicio de cirugía cardiovascular del Hospital de la Fe de Valencia. Doctor Montero, ¿cómo está usted? Hola, buenos días. Muy bien, muy bien. Claro, los Monteros siempre estamos bien. Sí, somos un cuerpo en auge. Exactamente. Lo voy a usar. Bueno, que Juan Antonio está fenómeno. Le hemos oído hablar y tiene 71 años. Le han hecho una operación novedosa. ¿Es la primera vez que la hacen? Sí, es la primera vez porque es que en la fe se ha puesto una alta tecnología en el quirófano de cirugía cardíaca. Entonces es un quirófano normal de cirugía cardíaca, pero que lleva asociado una sala robotizada de rayos X. De tal forma que nosotros podemos tratar quirúrgicamente el bypass coronario y con la sala robotizada de rayos X ver las arterias coronarias y poner el estén inmediatamente. Con lo cual, claro, en el mismo procedimiento hacemos los dos actos quirúrgicos. Esto le evita al enfermo tener que someterse dos veces al quirófano, un tiempo de espera y un coste. Entonces esto es gracias al nuevo este quirófano que se llama un quirófano híbrido. Y es híbrido porque lleva asociado el concepto clásico de un quirófano de cirugía cardíaca más el equipo de rayos X muy sofisticado con un sistema 3D computorizado. Claro, es importante también destacar que el corazón sigue latiendo. ¿Por qué es tan importante esto? ¿Lo paran en las intervenciones anteriores o cómo va? No, otra vez sí que se para. Por ejemplo, cuando hay que abrirlo para poner una prótesis aórtica o una prótesis mitral. Pero aquí en este caso, con un bypass coronario, entonces latiendo y con los sistemas de fijaciones activas vas haciendo los bypasses sin pararlo. Y previamente, pues a través de la ingles se le pone un estén, o sea, se dilata la estenosis de la arteria carótida y posteriormente se estabiliza con un muellecito que se llama estén. Es súper, ¿no? Pues todo esto es un nuevo concepto de cirugía que se llama la cirugía híbrida. Nosotros ahora hemos hecho este caso, hace unos días hicimos otro que también era el coronario y un aneurisma de aorta torácica, también le pusimos el estén en quirófano. Y luego el proyecto próximo es abordar la enfermedad coronaria híbrida, es decir, al enfermo coronario hacerle un bypass con cirugía mínima antiinvasiva a la desventa anterior con mamaria y luego ponerle un estén en quirófano. De todas formas, para llegar a esto, doctor, evidentemente ya estamos hablando de complicaciones, pero bueno, ¿un consejito para prevenir y no tener que llegar a tener una afección coronaria? Pues yo creo que lo más importante son dos cosas. Uno, el ejercicio y la alimentación. ¡Ole! Vale, perfecto. Yo creo que es fundamental la alimentación, el intentar seguir con la dieta mediterránea y por supuesto evitar los factores de riesgo como la diabetes o el fumar, ¿no? Pero una vida activa y una alimentación adecuada yo creo que es clave, ¿no? Pues entonces seguimos con esas recomendaciones, nosotros que lo hacemos a diario. Bueno, doctor Montero, el mejor del mundo entero, gracias. Gracias, lo sé. Hasta luego. Claro, la problemática le viene a este paciente por la arteriosclerosis que tiene, por ese endurecimiento de la arteria de ahí. Lo importante que ha dicho, prevenir, que se puede prevenir. Está de moda, Cristina. Que piden siempre...